Bienvenidos a otro vídeo para el canal, otro vídeo del especial del humor, el cual hoy es bastante especial porque sí, es el sketch de las viejas pitucas de la molina, pero especial porque el chorri, el mismo chorri, el mismo cachito, el mismo Walter Ramírez, nos recomendó este vídeo en el cual él quema al zancudo. Así que vamos a verlo y vamos a ver qué tal, porque ya os digo que nos lo recomendó el mismísimo Walter Ramírez. Así que no podía fallar y teníamos que tenerlo aquí en el canal. Muchísimas gracias a mis suscriptores que me lo han recomendado y me han encontrado los links y todo, que son unos genios. He dicho esto, suscríbete, dale like, comparte el vídeo, sígueme por aquí por mi Instagram y vamos a ver el vídeo. Viva Santa Rita, viva Santa Rita, viva Santa Rita, no al desalojo, no al desalojo, viva Santa Rita, con bomba y dinamita, destruya 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 Santa Rita, con bomba y dinamita, destru que horrible ser pobre que horrible es horrible de ser bien triste y empiezan a caerles cosas los hemos vuelto a convocar aquí al distrito de la molina para que sean testigos de que hemos vuelto a levantar la reja por trillonesima vez para evitar que se metan estos marrones toma, le han caído las gafas, le han caído las gafas como ya los están votando de su mercaducho este de santanitas, de ese terral se quieren venir a medir acá, para que? para que? para llenar la molina de palos y plásticos azules toma y eso, sin contar los cerros de fruta podrida y tripas de pollo toma eso nunca lo permitiremos ay, 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 que estas hablando oye vieja torrante nunca lo permitiremos nada mas uuuh se le salio la tuya estos oxiuros, estos triquinas con boca uuuh oye, 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 oye desuña, ensumis e echo la vida jamas pondrá tus patas en nuestro aristocrático exclusivo y virreinal distrito de la molina por favor jamas, vecina jamas se imaginan a la planicie convertida en almacén de papas, camotes, soyucos, cebollas y ajo tiene de solo pensarlo, vecina eso no me puedo dar los ovarios Se me descuelgan los ovarios A ti lo que se descuelgan son los huevarios Tranquila vecina Vive frustrada porque no come Respeta vieja O peor aún Nuestras hermosas lagunas De la molina ¿Se imagina vecina? Llenas de lavaza Negra de estos puercos Toma, toma, toma Voy a pedirlo Casi a eso ¿Eso eran petardos? Tiene razón Le pido perdón a los puercos por haberlos comparado con los puercos Habla bonito, habla bonito Habla bonito En nuestras lagunas En nuestras lagunas, sus calzones Abobados, sus calzoncillos, sus medias Y todas sus porquerías En nuestras cristalinas aguas ¿Se imagina? ¿Se imagina vecina? Nuestros herederos Nuestros bellos y rubios vástagos Modelos de calendario Mezclándose Con esos chacaloncitos Toma Toma Esos Johan Mendoza Pirañitas Lardas con pañal ¿Cómo les digo vecina? ¿Cómo les digo vecina? Oh, 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 oh Le van a tirar la valla ¿Qué le dicen sus hijos? Dígale pues Bolas de moco con chupón Oye ¿Qué le tira hierbas? Además todos los niños son iguales ¿O no te puedes acordar Que dijo bien claro Nuestro señor Jesucristo Dejad que los niños vengan a mí Dijo o no dijo Oye El señor dijo Los niños de La Molina Pero veas que no atienda Herodes Que buena, que buena ¡Oye, oye, vieja torrante! ¡Qué cosa me tienes que meter a Herodes acá! ¡Ah, tú qué cosa tienes que yo no he leído! ¡Heroe, sí! ¡Ah, Herodes prácticamente le gustaba a los niños! ¡Sí, pero con bastante arroz basura! ¡Ah, está que buena, qué buena! ¡Toma! ¡Toma! A los dos ¡Vieja torrante! ¡Mira cómo te portas por mi madre! ¡Le han dado los dos! Además dijo Bien claro también el señor ¡Ah! Más fácil es que entre un tongo Por el ojo de una aguja A que una vieja de La Molina Ingrese al reino de los cielos Yo no ¡No creo, no creo! ¡No creo, no creo! ¡Ha venido bíblico tú oye! ¡Ya ha revenido bíblico tú! ¡Pastor de chacera! ¡Ha venido bíblico! ¡Ya anda nomás! ¡Tú que no seré! ¡Cállate oye! ¡Pastor de la chira! ¡Oh! ¡Ese lo que es! ¡Oye, cual pastor de la chira respeta! ¡Y tú qué cogeres! ¡Cebra de ambiente! ¡Oh no! ¡Cebra de ambiente! ¡Pastor de ambiente! ¡Cebra de ambiente! ¡Pastor de ambiente! ¡No respondes a ese ataque! ¡Pergente mediocre! ¡Pasta! ¡Puera es una cebra cruzada con cabras! ¡Sí o no! ¡Y por último! ¡Qué tanto defienden a sus liendres! A sus hijos Si los están usando como escudos humanos Bueno ¡Casi humanos! ¡Eso! ¡Casi humanos! ¡Qué culpa tienen esas inocentes criaturas del trito! ¿Qué es esto? ¿Qué colgado, tío? ¡Lo veremos, Gustavo! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Uy, pederolo! Es un petardos, ¿no? En este sketch siempre el que sale perdiendo y que se lleva las hostias de todo siempre es Carlos Álvarez. ¿Os dais cuenta? A JB también le dan a veces, pero siempre, siempre le dan al pobre de Carlos Álvarez. Se le ha puesto los pelos a la vieja, se le ha levantado. Por mi madre que los piojos mueren ahorcados ahí en su cabeza. Yo lo único que le pido a este desastre, eso, es que a sus hijos déjenlos crecer. Déjenlos crecer en paz para que sean nuestros sirvientes. ¿Cuál sirviente, cuál sirviente van a ser nuestros hijos? ¿Cuál sirviente para que sepan que nuestros hijos, nuestros hijos no van a ser sirvientes ustedes jamás en la vida? Ah, nuestros hijos, nosotros los criamos como nos da la gana, ¿está bien o no? Y es más, nuestros bebitos están preparados, ah, y se van a trincherar nuestros bebés, por eso que nosotros estamos con nuestros hijos. ¿Qué? ¡Los bebitos! Claro, están metidos en los cajones nuestros bebés. ¡Las criaturas! ¿Qué dices? Las criaturas los bebés así, y estos bebitos de nosotros son igual que sus padres, están bien preparados. ¿Cómo están preparados? Para la guerra, están preparados. ¿Cómo están preparados? ¿Cómo están preparados? Ellos, para que sepan que tienen su mamadera de molotov. ¡No! ¡Ah! ¡Tienen su pañales con bombitas apestosas! ¡Ay, Dios mío! ¡Para reventar! ¡Y sus chupones son granadas viejas para que sepan! ¡Eso es malvalidad, vecina! ¡Qué malvalidad! ¡Ay, no hay nada que ver que estos son fotógrafos de Magali, todito! ¡Toma! ¡Ah, ¿cuál fotógrafo fue Magali? ¡Eso! ¡Toma! ¡Claro, por apestoso, pues! ¡Para estos, para estos más vale un atado de poro que la vida de sus hijos! ¡Ojo, eh! ¡Lo que ustedes deberían de ser es apoyarnos a nosotros! ¡Venirse aquí, acá, estar con nosotros! Ojo, eh. ¡Este mercado es barato, acá todo es barato en ganga! ¡A ver, cuál es la oferta, a ver, cuál es la oferta! ¡Ah! ¡Ey! ¡Le llevas con 20 céntimos un tremendo saco de papa para que traje! ¡Ey! ¡Ey, ya que entiendo que asco! encima te regalan tus zapallos y a ti mutantes te regalan tus nabos Cállate tupido Mira para comenzar oye lacra Nosotras no compramos en basurales ya para que te quesas Oye Que cosa es lo que estas hablando cual basurales Por ultimo ustedes no quieren comer papa Oye mutantes tu no los quieres comprar papa un kilito dos kilos Que? Papales que? Claro papa pues o que cosa es lo que comen ustedes? Cállate tupido Yo prefiero pagar $50 por una sola papa envuelta al vacio Pasteurizada y homogenizada en guan o en vivan Que ensucian mis botas tejanas de cuero de destruo en ese chiquero Eyyyyyyyyy Ehhhhh Cuál chiquero? Cuál chiquero? Para que se lo que estas hablando? Cállate ah Oyo? Oyo? Claro Que me encanta chancletear con mis babuchas de foca bebe Claro Que coño ha sido eso? Un charco lleno de orines, criadero de dengue, fiebre amarilla. Además, nosotras no comemos papa. La papa la usamos para jugar tumba latas. ¡Eso! ¡Tumba latas! ¿Qué estás hablando? La papa la usamos. ¿Y qué cosa es lo que comen ustedes? ¿Ustedes seguro que comen su yuca frita? ¿Comen su yuquito? ¿O seguro que comen su camón de zancochado? ¡Cambón de zancochado, hijo! Ay, oye, mira, no es por ofenderte. Con todo respeto, basura, escucha. Basura. A mí no me da basura, a mí no me da basura. Escucha, pues. A mí no me da basura, oye, que a veces resorte, a mí no me da basura. Mira, esto que acabas de mencionar no lo comen ni nuestros perros, ¿ya? Mira, yo le pongo camote zancochado a mi perro y se va de la casa. Hostia, la va la cámara y todo, ¿eh? Sí, no, vecina. Claro, mire, yo le pongo un camote zancochado a mi yorkshire terrier. Y les voy a mirar cómo tenía distante, vecino. Exacto, exacto. Así es. Ustedes, ustedes son los que deberían comer camote para que les brille el pelo. Oye, oye, ¿qué estás hablando? Oye, muchachos, ya no llegaron ya. Hay que tumbar la reja. Ojo. 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 Muchachos. Llegó la tanqueta a desalojarnos. Oye, gordo, tú has venido a desalojarnos. Dime, tú tienes la orden de desalojo. Aquí está la orden firmada por la fiscal Adelaya Bolívar. Acá está. Ahí está la orden. Aseguro que es la orden. Acá está la orden. Mira que no es toque, ¿no? Ahí, ahí, ahí pasa, pasa para ganarme. A ver. A mí no me hace... Qué tonto le da. ¿Qué cosa crees que yo no iba al colegio? ¿Ah? Alguien, Michi. Ojo, que si es la orden, muchachos. La orden. Si es la orden, ¿ah? Sí, sí, es la orden. La va a romper. Si es la orden, ¿no? Si es la orden, pero ahora ya no es la orden, pues, porque ahora era, pues, gordo, era. Ahí está. ¡No hay desalojo! Ahora dime, gordito, ¿tienes una copia de esta, sí o no? Ese era la original, imbécil. No hay... Muchachos, ¿sabes cómo le dicen hacer de una chapa? Toma chapa. Le dicen charito. Charito. ¿Por qué charito? Cuerpo de chancho y pierna de pajarito. Oh, charito. ¡Oh, no! Este es bueno. Muchachos, ¿saben cómo le dicen al pomo gordo? ¡Pomo gordo! Le dicen Romario. Fijaros en una cosa, como Jorge y Carlos han desaparecido de la escena. Se lo veían a venir. Bueno, ya lo sabían claramente. Y se han salido para no llevarse todo el... ¡Qué guarros! El gol mil que metí. ¡No! Romario, mitad ropero y mitad Mario, chancho. ¡Más respeto, más respeto que a la policía! ¡Ándate ya! Voy a volver, voy a volver y a ti ya te conozco ya. Ya te conozco, huevón, ya. ¡Ay, a mí no te vas a conocer! ¡Tú trabajas en el especial de limón! ¡Tú trabajas en el especial de limón! ¡Tú trabajas en el especial de limón! ¡Sí, chupo piedra! ¡Y qué cosa es eso! ¡Oye! ¡Cierra la boca que se te va a meter una mosca! ¡No, no! ¡Estoy esperando que se salga más bien! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ya salió ya! ¡Qué asco! ¡Inunida en el cuajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué barbaridad! ¡La mosca! ¡Ah, la mosca! ¡Sí, sí, la mosca, pues! ¡Estúpido! ¡Ya! ¡Ahora sí ya me hiciste de acordar de la mosca! ¡La vez pasada, ¿se acuerdan que el mutante lo mató a nuestra mosca? ¡Sí! ¡Nuestra mosca es engreída, muchachos! ¡Pero no hay ningún problema! ¡Porque hace tres días en nuestro balde! ¡Ay, nuestro balde es de agua potable! ¡Perdón! ¡Agua potable! ¡Agua potable! ¡Dirás, agua potable, animal! ¡No, no es agua potable! ¡Pues agua potable! ¡Porque ahí nos lavamos las patas, viejas de chulo! ¡Ah, ay, sabes qué cosa! ¡Y acaban de nacer! ¡Ah, ya ha venido la última cámara de zancudos! ¡Y son unos zancudos extraordinarios! ¡Son unos zancudos que están con un filo! Yo tengo muy mala experiencia de los zancudos. Muy pronto va a haber en el canal un blog que vais a flipar. ¡Maldito! ¡No, no, no, no! ¡Tienen una semana que no jamás! ¡Estos zancudos te dan una chupada! ¡Ya! ¡Y te dejan como Fiorella Rodríguez! ¡No, no, no, no! ¡Estíganlo! ¡Bomón, Jacinto! ¡Ataque! ¡Ufff! ¡Mátelo, mate, gásición! ¡No, no, no! ¡Oh, oh! ¡Ya vuelve, ya vuelve! ¡Las están chupando! hostia la vecina el mutante es un asesino que canta como travesti de ninguna manera canta hermoso hasta que lo asesinaron pero felizmente ha nacido una nueva estrella del canto vecina llámelo luciano libelo la pavarotti madre mía le suplicamos nos dé el honor de acariciar nuestros tímpanos con su melodiosa voz a ver a ver a ver ah que tiene boca de diamante a punto de caramelo ah copyright no copyright me vas a joder el video cabrón por favor no hagas eso por favor copyright deja me tranquila pa favor que lindo vecina que hermoso vecina me ha gustado quiero que por solo como he cantado me merezco un pedazo de like en el video mi paliachi mi paliachi mi paliachi pa que loca y como canta porimare vecina si no fuera mucha molestia nos regala un fragmento mas estimado no canta de neyta no canta no y prodigioso cantor vecina por favor no abuse mucho de su prodigiosa voz que la próxima semana tiene un concierto y el el estrella ah su madre claro pues va bien este que concierto es vecina mire con decirle que esos teloneros son jack marco y juandigo flores jajaja ya que locua bueno ahora si cante mi paliachi no por favor otra vez no estoy harto del copyright por favor cállate mi erla que mejor es el video por favor por favor cantale dios ojo ojo eh se viene se viene la candela eh se viene la candela eh se viene la candela eh se viene la candela porque mira como se apartan se viene la candela ahi viene eh Y ahora, ¡pum! A tomar por saco. Han matado una estrella del canto, ¿eh? ¡Luciano, libélulo, paparotti! Un muchacho nos ha insultado el mutante, nos ha dicho chorro. ¿Qué? Chapa para el raro. No, 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 chapa, chapa, no, no. Chapa, chapa. ¿Sabes cómo le dicen al raro? ¿Cómo? Le dicen vía expresa del callao. ¿Qué? Vía expresa del callao. Ah, seguro por lo nuevo y moderno. No, te dicen vía expresa del callao porque cualquiera te atraviesa con un sol 50. ¡No, no, 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 no. Se está riendo Jorge. También le dicen Mercado de Santanita. ¡Sí! Mercado de Santanita. Ajá, seguro por lo terca y agarrida. Así es. No, te dicen Mercado de Santanita porque cada vez que aparece un policía con su vara, pones el chico adelante. ¡Ah! Está riendo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vecina, no! ¡Vecina, qué asco! ¡Vecina, llena! ¡Vecina, llena! También le dicen conjuntiviti. ¡Júnen! Conjuntiviti será porque en el verano me pongo de moda. ¡Junnen! ¡No, te dicen conjuntiviti porque te llora el ojo! ¡Já, jajá! ¡Tranquila! ¡Vecina, usted es gente pina, no haga caso, no haga caso, no pise palito. No pisa el palito, no pisa el palito ¡Muchacho, una más, la última! ¡Le dicen sirena! ¡Ay, sirena! Ojo a la de sirena, ¿eh? ¡Exacto! ¡Te dicen sirena! ¡Porque te cuelga un par de hueveras! ¡Ojo, ojo! ¡Se huele loca la vecina! ¡Ven, ven, ven! ¡No te tengas miedo! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Aaaaah! ¿Qué ha tirado? ¡Ven, ven acá, ven! ¡Ven! 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 ¡Oye! ¡Qué horror, vecino! ¡Ven acá, no te tengo miedo! ¡Oye, sebra de ambiente! ¡Ven! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo no hay un hombre que nos defienda, vecina! ¡Eso digo yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vomentito! ¡Como mi marido! ¡Marido Lelo! ¡Vecina, no me diga que su marido! ¡No me diga que su marido! Sí, vecina, sí Cuando lo estaban cociendo en la morgue Se despertó y pidió un café con leche ¿Y se lo tomó? Sí, pero se le salió por las costuras Ay, vecina, otra vez incidere lo primero Tiene razón, la próxima vez pruebo Ya, oye, ¿qué estáis esperando? Me había llamado Marionelo Mira, acá está la bestia Sí, ¿qué dice? Este, con el cuento del desalojo Ajá Ya me ha pasado su yucasa por mi tubérculo Ah, no, no, yo lo mato Ya, de una vez ¿Qué? Ay, no puedo creerlo Decido, ¿usted cree que él pueda comerse trogladita? Ay, por favor, este, cuando se cruza Se pone peor que Curi con Vitocho de la honda Por favor, ve para creer Vamos a ver, vamos a ver Distinguido y valeroso caballero y mariscal Y por ende, conde de superhonda Distinguida y bella dama, que es mi esposa Me ha dicho que usted ha osado con su blanca yuca Tocarle su tubérculo hermoso Ay, este viejo, ¿cómo habla? Mariscal Oye, si yo soy mariscal Tú eres un viejo maricón No, eso no puede tener nombre Muchachos, muchachos, ¿sabes cómo le dicen al viejo? Le dicen Vanessa Ah, Vanessa, porque debe ser una de mis últimas conquistas que he hecho No, te dicen Vanessa porque tiene más pelos en el poto que la cabeza Y le tiran, y le tiran harina Ay, Dios mío, qué vergüenza Ay, Dios mío Bueno, zarrapastrosos Ay, 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 respeta, ay, respeta, teníamos ganas ¡Respeta, respeta! ¿Les interesaría trabajar aquí en La Molina? ¿Qué? ¿En La Molina? ¿Y en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Eso es lo que queríamos que ellos fuesen No sé qué está pasando en el vídeo, eh, chicos, lo siento No, queremos usar sus cabezas como esponja de water Eso es lo que queremos De water ¡Qué tal! ¡Respeta, pues, respeta tu cabeza! ¡Ah, tan lo malo! ¡Mira tu cabeza cómo está, especial, parece un escobión! ¿Sabes qué? Nosotros nunca vamos a trabajar en la vida Acá nosotros, pobres, pero raros, ¿sí o no? ¡Nosotros no nos vas a ver nunca! ¡Uy, lo casi de snooker a Jorge! ¡Qué raro, porque ya uno, veate, se está llevando un pan a la boca gracias a nosotras! ¡Qué quince, cabrón, ya que estamos concientos todos! ¡Esta semana nadie se ha ido preso! ¡Mira, vecina, de una vez, llámelo para que se le caiga la venda en los ojos, ya! ¡Hágalo pasar al doctor! ¡Muy bien! ¡Adelante, fiscal especialista en desalojos! ¡El pollo! ¡Ay, Dios apestoso! ¡Pase usted! ¡Pase usted! Estoy sudando que flipas, chicos, hace muchísimo, muchísimo calor ¡El pollo! ¡El pollo! ¡Todo un jurista, vecina! ¿Cómo está, señor? ¡Pollo! ¡El ficado! ¡El alo, bienvenido! ¡Y qué elegancia, vecina! ¡Pollo! ¡Se viste en comercial, Yulissa! ¡Qué elegancia! ¡Nosotras! ¡Nosotras! ¡Nosotras, nootras! ¡Ese gorro en la cabeza del pollo! ¡Que están utilizando, Pollo! ¡Que están utilizando! ¡Que están haciendo cherry contigo! ¡Pollo, ven acá, Pollo! ¡Tú eres de arte, Pollo! ¡Mira que estamos poniendo fuerza en el mercado, Pollo! ¡Tienes que venir acá con tu apio, con tu poro! ¡Va a durar tan poco ese gorro en su cabeza! ¡Tan poco! Pollo, no me hagas de esto, Pollo Pollo, tú eres de arte Pollo, no me arroches, Pollo Pollo, por favor, te estoy rogando Pollo, Pollo Pollo, Pollo, Pollo Pollo fiscal, de una buena noticia para ti Vas a pasar de fiscal A presidente de la corte suprema Ganando cinco veces más Si está sucio Todo el Pollo está sucio, de la paliza Es que les caen, ¿sabes? Pollo, el mutante después te va a llevar a su cuarto Pollo, ven acá, Pollo No me hagas eso, Pollo Pollo, Pollo Si te quedas un día más, ahí te van a volver raro Te van a volver raro Así comenzaste tú Nos estamos perdiendo el Pollo, muchachos ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa bien práctica Pollo, madre Como el Pollo se cree fiscal Entonces vamos a hacerle cuenta que ya Yo me voy a morir acá, ¿ya? Ustedes me echan aire nada más Y llamamos a un fiscal Ustedes llamamos a un fiscal ¡Ay, te muero! ¡Ay, un fiscal! ¡Un fiscal! ¡Un fiscal! Sí, sí, hace muchísimo calor, tío Imagínate, han cerrado Con todo ¡Corre, Pollo! Mira, ya está Ha ido ya sin gorro Ha ido sin gorro ya Ya lo he dicho que iba a durar muy poco Se está haciendo un muerto el chorri ¡Eso es mi Pollo! ¡Tenía que venir acá! Yo sabía, Pollo, que no nos ibas a abandonar, Pollo ¡Tú eres! ¡Oh, oh, oh! ¡Pollo! ¡Qué pasa, Pollo! ¡Qué historia te insulte, Pollo! ¡Dinero! ¡Ahora soy cochino! ¡Pollo, pero no me hagas eso, Pollo! ¡Nosotros somos de... ¡Pollo! ¡Oye! ¡Pollo! ¿Qué cosa es lo que pasa? ¿Qué está pasando, Pollo? ¡Dinero! ¡Ah! Ya sabe que me van a pegarlo ¿Qué cosa quiere plata? Oye... Pero fijaros cómo lo rodean, ¿eh? ¿Cómo lo rodean? Empieza el show Cuando ya ha tirado la carpeta Sabe que empieza el show Ahí va, ¿eh? Animal, lo que estás haciendo es cobrándote por el levantamiento del cadáver ¡Pues es estúpido! ¡Ya eso! ¡Por asesoría jurídica son 10.000 dólares! ¡Paguen, perros muorteros! ¿10.000 dólares cobra por levantar cadáver? ¡Claro! Mira, yo te voy a pagar los 10.000 dólares ¡Pero perros no para que levantes mi cadáver! ¡Si no, tu cadáver mátalo, muchachos! ¡Dale, date! ¡Míralo, míralo, míralo cómo se defiende! ¡Ula, ula, ula! Mira el chorri cómo se lo pasa a la tipa, ¿eh? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Y la antigua harina! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Túmbalo, túmbalo! ¡Túmbalo! ¡Dale! ¡Ah, que va el chorri a pegar también, ¿eh? ¡Míralo, míralo! ¡Ese es el chorri! ¡Eh! ¡Eh! ¡Trápralo! ¡En una vueltita! ¡Eh! ¡Ya! ¡Contra la reja! ¡Contra la reja! ¡Vamos! ¡A la reja, a la reja! Si me piden de que haga eso, sí, ¿eh? ¡No! ¡Y tres! ¡Oh! ¡Pobre pollo! ¡Siempre acaba mal! ¡Pobre pollo! Y mira, Yuk, pues espero que te haya gustado un montón el vídeo. Si es así, me alegro. Si no, pues también. Y dicho esto, dale like, suscríbete, comparte el vídeo. Sígueme por mi Instagram. Y de verdad, espero que te haya gustado. Suscríbete para más vídeos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!